Hola gente, me quiero presentar, me llamo Álvaro y este canal básicamente me lo estoy haciendo porque es que últimamente, bueno, estoy en una parte de mi vida en la que estoy intentando mejorar todos mis aspectos o la mayoría de los aspectos de mi vida y pues quiero poder documentar y poder subir a YouTube mi progreso, ¿vale? Entonces, por supuesto, si más gente lo quiere ver, mira, perfecto, si más gente puede ver mi progreso, cómo voy progresando con el tiempo, pues perfecto si no, bueno, pues siguen estando a YouTube, con lo cual esto es más bien, entre comillas, un proyecto personal y para también ser constante y prometerme a mí mismo de que voy a seguir cambiando, voy a seguir mejorando y así como querer tener este hábito de subir a YouTube y ser constante para mejorar, mejorar todo en general y eso, pues eso es básicamente lo que quería explicar así brevemente sobre que este canal, como he dicho, va a tratarse de mi proyecto, entre comillas, mi progreso a lo largo de mi vida, mis cambios y todo y eso y si a lo mejor se viene de algún blog aquí o allí, pues mira, bienvenido sea, ¿no? No te voy a decir que no tampoco pues eso, que un plazo con nosotros a todos los que estéis viendo este vídeo, que sinceramente no sé si va a ser nadie con lo mismo no estoy viendo ni el gato, ¿sabes? Ni el tato, pero bueno, o lo mismo lo ven mil personas o yo que sé, dentro de cinco años con lo mismo me he hecho viral, vete tú a saber, ¿sabes? La vuelta que da la vida, entonces no lo sabe, no lo sé, no lo sé ya lo veré dentro de unos años y eso, perdón si parece que estoy llorando o cualquier cosa, no, no estoy llorando, ¿vale? estoy resfriado y estoy malo, ¿vale? Con lo cual tengo locos y todas las mierdas que tienen un resfriado, vamos, ya me entendéis pues nada, eso, un placer conoceros, espero que si queréis ver este contenido que suba, que sinceramente no tengo todavía muy claro qué tipo de contenido en sí, como he dicho, algunos muy seguramente sean blogs o sinceramente nada más cosas que haga en mi vida, en mi día a día o cosas que haga, viajes que haga o... y así por ver a lo largo mi evolución, cómo van cambiando las cosas, mis situaciones en la vida y todo eso, y pues eso y así eso, os explico más de mí en otro vídeo, ¿vale? y nada, no tengo más que decir, gente, ya este vídeo ya va por tres minutos así que ya se está empezando a hacer un poquito largo así que pues nada, gente, espero que tengáis un día maravilloso y ya vamos hablando dentro de poco, ¿vale? Chao Chao Chao